La nueva Secretaría de Movilidad no incrementará la burocracia, ya que las plazas con las que contará corresponden a otras direcciones como el Implan, Vialidad y Transportes y como el SID, junto a sus presupuestos, afirmó el nuevo titular de esta dependencia, Daniel Rivera. No implica aumento presupuestal, no estamos creando nuevas plazas, son recategorizaciones y no estamos haciendo ningún aumento dentro de la nómina del ayuntamiento. Eso es algo que debe quedar plato. Tiene a su cargo la Dirección de Movilidad Urbana Sustentable, la Dirección de Transporte Público Municipal y dos entidades, que es el Implan y el SID, sectorizados a esta Secretaría. No es una instancia que esté creada para crear más burocracia. Por el contrario, está agrupando bajo sí misma áreas que estaban dispersas en distintas secretarías con fines diversos. La seguridad teatonal, la accesibilidad universal, espacios públicos seguros para mujeres y jóvenes, transporte de carga, movilidad metropolitana y transporte público. Luego de que este martes tomara protesta como secretario de esta área, habló de los primeros reordenamientos que realizarán en el Boulevard García, así como en Ramón Alarid. La propuesta es que la Avenida García se dirija solamente hacia el sur, y en el punto que es antes de la escuela primaria, que está sobre esa zona, la Avenida de los Reyes sea la que descienda. La modificación vial en la intersección Avenida Ramón Alarid y Boulevard Federico Benítez. Esta obra se retoma debido a unas adecuaciones para beneficio del transporte público del peatón. Son 10 millones de pesos que se van a invertir. Va a ser una adecuación, esto es el Boulevard Díaz Ordaz, hacia Plaza Mundo Divertido, hacia la Vía Rápida. También es un reacomodo, un reordenamiento, dentro de las cuestiones de vuelta a la izquierda, y ver el mejor funcionamiento también con las actividades que ahí se deshacen. Ramón Alarid iniciamos la próxima semana, y esta obra es aproximadamente cinco meses, las cuales no vamos a estar afectando el flujo del Boulevard Benítez. Avenida García ya hemos estado trabajando, ya estamos poniendo la señalización, es un periodo de tiempo en el cual vamos a empezar a informar a las personas que va a haber un cambio de sentido próximo, y una vez que ya se tenga la información completa, nosotros estaremos estableciendo ya el cambio de sentido. Agregó que en el caso del Sistema Integral de Transporte de Tijuana, realizarán una serie de reordenamientos en las estaciones, a fin de señalizar adecuadamente los carriles confinados, pues aunque actualmente solo operan ocho camiones, los cuales a la semana transportan de 35 a 40 mil personas, esperan incrementar la atención a 160 mil, con cuatro unidades más. Estamos trabajando justamente en la situación del SID, es un proyecto que continúa, es una de las prioridades del Ayuntamiento, no se deja de lado, siempre se va a fortalecer. Ahorita el objetivo es mediar algunas de las acciones que estamos trabajando, este mes sí es de amonestaciones, no hay multa, el carril confinado a fin de cuentas es para el beneficio del transporte, para los tiempos, el SID es un servicio de puerta a puerta, ¿a qué me refiero? O sea, te subes a una estación y no te puedes bajar en una zona intermedia, entonces hay ciertos tiempos que se deben de cumplir para brindar el mejor servicio. Hay ocho autobuses actualmente circulando, de los cuales vamos a aumentar a 12 y posteriormente llegaríamos a 30 para tener dentro de la ruta troncada. Dentro de las rutas alimentadoras ya estamos hablando de, por ejemplo, hacia Valle de las Palmas, ya hay otra cantidad de autobuses que oscilan entre los 10 y 15 vehículos. Bueno, es el proyecto futuro que tenemos antes de que termine la administración. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.